El Tren Recomienda Hola David, gracias por invitarme Disculpa aceptada Ya hicimos las pruebas pertinentes Previas, un checklist Que yo había recomendado Desde hace mucho tiempo Y bueno, pues ya Ya lo pasado, pasado Y pues aquí estamos ¿Tienes algo que decir en tu defensa De todo lo que se dijo en el audio anterior? Son unos descarados Pero me da risa Me da risa porque no lo tomo Pues no lo tomo en personal Pues yo soy como soy Y ahorita Como en toda guerra Política que hay Como ya se tomó Ya cayó un grande Pues yo tengo que pelear Por un escaño Muy bien ¿Y quién es ese grande Juan Tap Top? Y lograr ese Y lograr sustituir Ese grande caído ¿A Juan Tap Top? No, no ¿O dices de Juan? Digo de Felipe De Felipe No, no No te estoy invitando a hacer análisis De hecho no vamos a hablar de grilla Nomás quería ver si te querías defender Vamos a hablar de tu recomendación De esos temas que sabemos que a ti te encantan Y de los que tienes dominio superior al promedio Bueno, pues gracias por eso Bueno, yo vengo a platicarles y a recomendarles Un libro que se llama El problema de los tres cuerpos Que es el primero de una trilogía del mismo nombre Por parte del autor Sixtin Liu Que se volvió todo un icono En el 2015 Que salió su libro ya traducido Porque este libro Esta persona lo empezó a escribir desde la década del 2000 O sea, 2006, 2008 por ahí Salió en China Y ha ido cobrando fuerza De tal manera que ya empezó a traducirse a otras lenguas Y en el 2015 me parece Ganó un premio que es el equivalente Como un Nobel de literatura Pero específicamente para el área de ciencia ficción Que es el premio Hugo Del cual también También Isaac Asimov Fue a creador de ese premio en su tiempo ¿Por qué se llama Hugo? ¿En qué país lo empezaron a dar? No sé, fíjate No tengo el contexto de los premios Hugo Pero sé que son el equivalente a un Nobel en ciencia ficción Específicamente ciencia ficción 2007 salió en China Bueno, entonces el punto es que Estas son las generalidades El mercadeo que utilizan Es que este libro Lo recomendó ampliamente Barack Obama y Mark Zuckerberg Y anda toda la gente A mí la verdad Ámbanos como sapiens Como sapiens Te rehúsas No puedes usar ese argumento Si te rehúsas No, no Es que bueno A mí no No me llama la atención Esa 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 mercadotecnia Si yo veo el título Sin ese cintillo que le ponen Yo de todas maneras Me va a llamar la atención No necesito que Me lo quieran vender Como que Que traiga un este Como un sello ¿No? Así de esos De esos premios ¿Cuál será el nombre? Pues usted sabe De esos que se ven así Como una figura geométrica Y luego dos listoncitos Sí, ándale exactamente Sí, no Este Yo ya Yo ya sé Que es lo que me gusta Y cuando voy Navegando ahí Entre los anaqueles Pues ya voy Más o menos Es este Segregando A simple vista Por Por autor O por O por título Y cuando veo algo Que me llama la atención Pues agarro el libro Lo volteo Veo La reseña Y ya X O lo agarro Bueno Entonces Este libro es El problema de los tres cuerpos ¿De qué trata el problema? El problema de los tres cuerpos Trata de una Historia Probablemente ficticia De Cómo El planeta Tierra Logra hacer contacto Con una civilización extraterrestre Empieza el libro Por allá de la época Bueno La narración del libro O de la historia Empieza En la década de los sesentas Con la revolución cultural China Y a mí me llama mucho la atención Porque yo sí lo había escuchado Pero que te lo vaya diciendo Un autor Que habías escuchado De la revolución cultural Sí Eso de que En esa época de los sesentas El Creo que era Mao La persona Que los gobernaba Decidió Echar a borda Toda la ciencia Todo lo que tenía que ver Con Occidente Y el capitalismo Y el capitalismo Y todo eso Para quedarse ellos Nada más Encerrados Como ese Como Es como Rusia ¿No? Sí Coincide con esos tiempos Con el auge del comunismo La verdad No voy a tocar Ese tema ahorita Malditos comunistoides Malditos comunistoides Que quieren regresar Y no nos han dejado ¿Ves por qué no quiero hablar de eso? Porque te enojas Sí Me pongo Me pongo muy Muy chango Entonces Reto a golpes a la gente Reto a golpes Y luego después me arrepiento Ese ¿Por qué le dije? Porque estoy obligado después Cuando lo vea A golpear Sí Pues ya te amarraste Ya me amarré Ya te comprometiste Entonces Este No me interrumpa David Empieza con la revolución cultural china Y a mí me da mucho la atención Que te lo vaya narrando Una persona Pues que Lo vivió de cerca El autor no es tan No tiene la edad Como para haberlo vivido Pero sin embargo Al ser chino Pues algo se impregnó Desde esa parte Y bueno En ese contexto De esa revolución china Un personaje Gue Gue Yin Y Yin Y Batalló mucho Para pronunciar Los nombres De los personajes Es reclutada Es una astrofísica Es reclutada Por el gobierno Para hacer unos experimentos Y uno de estos experimentos Era El tratar De hacer Un contacto Extra tres Y bueno No voy a Voy a tratar De no hacer Spoilers El punto es que En algún punto De la trama Se corta Y empieza La trama En la época actual Ya cuando Empiezan En los 2000 Si De hecho Como no lo ubica En el tiempo Nada más Lo mencionan Como época actual Me imagino Que para darle Este Esta posibilidad De que si alguien Lo lee dentro De treinta años Pues pueda sentir Que hay un salto En el tiempo Me explico Y Y tiene una razón De ser Entonces El En la En la parte actual Hay otro personaje El cual Lo empiezan A tratar De reclutar Dos facciones Por un lado Lo tratan De reclutar Un grupo Que se forma A partir De la consecuencia De haber tratado De ser Contacto Extraterrestre Entonces Y por otro lado Están Otras personas Que Bueno Si tengo que decirlo Reciben una respuesta Extraterrestre No si En el audio pasado Ya habías hecho Esos detalles Creo que salió bien Bueno Hubiera salido bien Si se hubiera quedado Bueno Entonces si reciben Respuesta extraterrestre Y esto Como casi no podemos Polariza Por un lado Está un grupo De personas Que desean Que lleguen A sus extraterrestres Traen esta idea De que nosotros Como humanidad Ya valemos gorro Entonces si mejor Que nos gobiernen Y que nos conquisten Y nosotros Ahí a ver Que chamba Nos dan Y por otro lado Está otra facción Que dice No espérate Hay que poner resistencia Y una tercera facción El título Del problema De los tres cuerpos Hace alusión A varias de estas circunstancias Como digo Hay tres facciones Y ya mencioné dos Una tercera Es la que dicen Bueno No nos vamos a No le vamos a oponer No nos vamos a No nos vamos a Postrar No nos vamos a Totalmente oponer Vamos a ver Que negociación Se puede lograr Y bueno Hay esta división Eso por un lado Y por Uno de los Facciones Quiere Reclutar A este personaje Maogu Algo así Y el otro Y la otra facción Quiere que También lo reclutan Para que les ayude Porque esta persona Es un especialista En nanomateriales Y Al parecer Esa especialidad Tiene una Una necesidad Muy específica Que sirve A cualquiera De los dos bandos Hay que leer La historia Para ver Para ver El contexto De por qué Entonces A esta persona La manera En como lo quieren Reclutar El bando De los que quieren Que vengan A conquistarnos Desarrollan Un videojuego En realidad virtual Que también se llama Los tres cuerpos Y el objetivo Del videojuego Es que les ayude A resolver Un problema Y es un problema De física real Es un problema De física Donde tú pones Tres partículas Y por Por su atracción Sus Sus Características Físicas Se busca Se desea Poder Predecir En qué posición Se van a encontrar Por ejemplo Ahorita nosotros Vivimos Aquí en el planeta En el planeta Tierra Nosotros Vivimos En el contexto De dos cuerpos El sol Y la luna Entonces El clima Y muchas otras Cuestiones Suceden Por la posición De la De la sol Y la luna Entonces Nuestra vida Está regida Por esos movimientos Sin embargo Nosotros Hemos logrado Bajo cálculos Y estudios Y demás Predecir Dónde va a estar Cada cuerpo En dado tiempo En qué momento Del año Exactamente Es como surgió Lo del año Como surgió En los calendarios Como surgían Las estaciones Todo eso Sin embargo Si tú le agregas Un tercer cuerpo Te va a destrozar Totalmente Esa armonía Que hay bastantes planetas ¿No? Con más de un satélite Sí Júpiter tiene 60 Entonces Pero no Esos satélites No tienen la fuerza De atracción Que tiene una estrella Entonces En el lado De los extraterrestres Que nos narran Su planeta Está en medio De tres soles Entonces Su problema Es que no pueden Predecir Dónde van a estar Esos Cada uno De esos soles Y en base A observaciones Como lo va narrando El autor Es que Hay Temporadas Donde están Dos soles juntos E incineran A la población Y hay otros Donde están Demasiado alejados Y los congela Entonces Pero incinerar Y congelar Literal Sí Se mueren Todos Y como no se extinguen Porque De ellos De esto se trata La trama de la historia Que les ayudan A resolver Como evitar Esa extinción Lo que hacen Es que van desarrollando Como Búnkeres Por así decirlo Pero cada vez Para esos búnkeres Los van mejorando De tal manera Que siempre queda Uno Un sobreviviente Y ese sobreviviente Se encarga Como de Despertar A los demás Porque Algunos entran Como en un estado De hibernación O sea Tiene Muchísima Imaginación Muchísima David Está impresionante La imaginación De esta persona Entonces regresando El autor El autor El autor te va llevando Para que Según tu personalidad Vayas A encajando En cuál es La facción En la que tú Quisieras estar No sé si me explico O sea como que No impone Una cierta visión Te pone las tres visiones Te pone Las razones de ser De cada uno De los De las facciones Entonces te fijas Son tres Y o sea Toda la narración Está en torno Al número tres Los extraterrestres Se llaman Trisolarianos Por los tres soles Aquí en la tierra Estamos divididos En tres facciones A partir de eso A partir de Así es No antes A partir de Este hecho De la respuesta Recibida Ahora Cuando se recibe Esa respuesta Y se generan Estas facciones No dan a conocerla A todo el mundo Todavía Me explico Ya está en este Segundo libro Y en un tercero O sea Esta es una Es uno de tres Es una trilogía Ya dan a conocer Se acaba en trilogía Sí Hay un final ahí Sí Con el que te dejó Satisueyo Sí Entonces Ya al final De este tercero Perdón Al final De este De este conflicto Ya entonces Cuando dicen Bueno vamos a Darlo a conocer A todo el planeta Que es lo que da pie Al segundo libro Y lo que empiezan A suceder Es que Una vez que ya Dan a conocer A todo el planeta Que sucedió Perdón Se da a conocer Que los tres solarenos Ya vienen en camino Pero van a llegar Dentro de cuatrocientos años Entonces ya le agrego Otro grado de complejidad Porque Entonces ya le agrego Y No